¡Sigue mejorando Racing Club de Avellaneda! El equipo de este hombre, Osvaldo Ardiles, en la recta final del campeonato. Y venció a domicilio a Chacarita por cero goles a tres. Este es el 1-0, Diego Milito, el V, a Navarro Montoya, y consigue el tanto. Corría el minuto 17 de partido. El pase en profundidad, Furios, que rompe la posibilidad del fuera de juego. Y Diego Milito, que no falla ante Navarro Montoya. Minuto 23, córner para Racing. Gol de Bastia de cabeza, era el 2-0. El tercero para la Academia no se hizo esperar. Cuatro minutos más tarde, en el 27, con este disparo de Pavlovich, que tropieza en Gamboa. Aquí cerraba a Racing Club de Avellaneda al marcador, venciendo por cero goles a tres a domicilio a Chacarita Junior.